Una mamá le hace el desayuno a sus hijos. Un poquito de bacon no viene mal. Los niños le piden de comer a la mamá, pero ella tarda. Estas son las calles que el niño va a recorrer hoy. Una gran avenida argentina. Recién amanece el día y el niño tiene que ir a la escuela, pero no todavía, sin desayunar. Veamos si el niño tuvo de comer. ¡Qué rica panceta! Veamos su habitación. Era de una niña, pero todavía no lo remodelaron. El chico se fue a dormir. Mañana será un gran día, apaguemos las luces. Hoy es el gran día, pero el niño está asustado. Verá que no pasa nada. El niño está aprendiendo mucho. Vio lo fácil que es la escuela. El nivel educativo argentino es horrible. Es la hora de comer. En el comedor sirvieron pizza y brócoli. Es el recreo y el niño está feliz. Pero es hora ya de volverse a casa. Es de noche y está oscuro. Y en los barrios de Buenos Aires hay que tener cuidado. Llegó a casa y este es el hall de entrada de su edificio. Bastante moderno, ¿no? Y así fue el día de hoy. Las calles son las mismas. Y la vida, desgraciadamente. Monótona. Vamos a ver qué hace el niño en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!